Hola mis consentidos, ¿cómo están? Si son ustedes bienvenidos a un nuevo video desde nuestro canal. El día de hoy les traigo la reseña, swatch y tutorial de la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills Riviera la cual me llegó el día de ayer lunes y yo ayer les hice una encuesta vía mi Instagram para ver si ustedes querían la reseña hoy mismo como un video extra o querían esperar hasta el día viernes y la mayoría, la mayoría, la mayoría terminó decidiendo que sea el día de hoy. Aquí está la paleta empacadita, la abro y esta vez, bueno como siempre, esta es como la segunda vez que compro directamente a la página la primera vez fue con Subculture y ahora aquí, entonces esta fue esto está aquí de infiltrado, fueron unas pestañas que compré por Aliexpress y me llegó ayer justo y saqué la fundita y la puse ahí, pero son unas pestañas tototas que me costaron como un dólar, pero bueno, vámonos a concentrarnos con la paleta y aquí está la paleta Riviera, la cual me encanta mucho su cajita esta presentación me gustó bastante porque es muy sailor, muy, sí, muy sailor muy como un bote y algo así y cobra bastante sentido por los colores que tienen aquí entonces esta es la paleta Riviera, estoy entrando directamente a la reseña no quiero hacer muy larga la intro porque no quiero que, quiero irme directo estoy, que muero por ver esta paleta que yo ayer la saqué para hacer los swatches y saco la paleta y aquí está Riviera ok, aquí está la paleta Riviera, estoy bajándole la luz para que ustedes puedan apreciar mejor la paleta, todo esto es como de Denine, como tela G y las letras se sienten un poquito en relieve y está en dorado y lo más importante es lo que está aquí adentro y ahí están los hermosos colores de Riviera es una paleta un tanto diferente a lo que hemos visto antes de Anastasia Beverly Hills pero me encanta, me encanta y los tonos que más me llaman la atención es este morado y este rosado que está aquí y el resto incluyendo el café y los de acá hacen una muy, muy buena transición los satinados son muy hermosos, muy bonitos pero ya viendo los tonos ahí, vámonos directito a los swatches ok, aquí está la primera línea de la paleta y que vendría a ser 5 satinados y un mate el mate me gustó bastante su pigmentación y los satinados hicieron un muy buen swatch aunque sí lo sentí un poquito chalky como que se desmoronaban puede haber sido cuestión de que metí mucho el dedo pero sí están bastante cremositos esta paleta tiene simplemente 6 satinados y el resto está compuesto de mate esta vendría a ser la primera línea aquí abajito le han de haber aparecido los nombres me voy a limpiar y vamos a ver los swatches de la segunda línea y aquí están los swatches de la segunda línea que buena pigmentación se siente en esto pero en los mates no voy a entrar mucho en detalle porque para saber si un mate trabaja bien no necesito verlo en los swatches sino directamente en el mero mole o sea en mi ojo pero bueno esto vendría a ser la segunda línea y abajo le han de haber aparecido ok, acabaron de ver los swatches de la paleta y cogí la cajita y me puse a leer la parte de aquí atrás normalmente no lo hago muy seguido no suelo ser tan picky con esto pero quería saber el componente de las dos sombras que son el pigmento prensado como son Bahamas y Canes que es estas dos sombras que están aquí que son la morada profunda y el asusia o rosado profundo o bright pink algo así lo llamaría yo estuve leyendo los componentes de esa sombra porque esos son los pigmentos prensados que nos da la paleta ahora algo que me llamó la atención de todos los ingredientes es que dice que puede contener carmín y carmín es y ustedes ya lo han de saber yo lo he dicho creo que en dos o tres de mis videos carmín es la chinchilla como un escarabajo chiquito que cuando uno lo aprieta da ese rojo puro pero si esta es una compañía cruelty free se me hace como como dice porque puede tener carmín pero bueno el carmín no es peligroso para los ojos para nada y otra cosa que tiene red ley red 21 ley que son pigmentos puros para llegar a esos dos tonos que están ahí pero eso era lo único que les quería como decir directamente lo que sentí en los swatches me gustó me gustó bastante lo que sentí en los swatches ahora estoy intrigada con dos sombras que son justamente las de que acabo de hablar porque tiene este morado y este rosado y yo he visto algunas reseñas que hablan maravillas de la paleta pero cuando veo que están trabajando esas dos sombras en particular aunque hablan maravillas veo que están parchosas o que están difíciles de difuminar es algo que entiendo porque son pigmentos prensados y los pigmentos prensados no se trabajan de la misma manera que una sombra normal entonces con estos dos tonos quiero jugar hoy para hacer el maquillaje el tutorial del día de hoy de ahí los demás tonos me gustaron los satinados si lo siento que son un poco chalky que se desmoronan un poquito entonces no hay que darle duro al menos en el dedo simplemente de una forma sutil no grosera como lo hice yo en los swatches el día de ayer pero bueno ya dicho estas cositas ya saben lo que voy a hacer voy a preparar mi canvas me acerco a la cámara y vamos a ver que maquillaje logramos con esta bonita paleta ok bienvenidos sean a mis ojos ya preparé mi canvas y aquí les voy a dar un pequeño tip algo que he aprendido con el uso de pigmentos prensados cuando vayan a utilizar pigmentos prensados en su maquillaje no sellen la prebase de sombra porque no pega como se debe ok es un pequeño tip que aprendí en los desastres que a veces hacía de maquillaje lo que hago es simplemente poner suficiente cantidad de prebase y lo difumino con una brocha así pachoncita o si no con el dedo para ir quitando esta marca que se ve aquí eso la corto con el dedo para que no moleste a la hora del maquillaje nada más ahora me voy directo al maquillaje y voy a estar utilizando esta brocha esta es de la marca ELF es brocha económica y voy a empezar jugando con este rosado que está aquí que se llama Bahamas la paleta tiene la polvosidad característica de las paletas de Anastasia Bebeli nada del otro mundo nada que no se pueda trabajar entonces que voy a hacer voy a aplicar esta sombra rosada de aquí hasta más o menos la mitad he estado viendo mucho maquillaje por Instagram me gustó bastante este que está aquí que les aparece aquí en pantalla me estoy inspirando en este maquillaje pero no lo voy a hacer exactamente igual ahí mismo está el nombre de la creadora y más o menos en ese me estuve inspirando pero que bueno regresando al maquillaje voy a empacar este tono o sea a posicionar desde aquí pero no lo voy a difuminar simplemente lo voy a empacar con pequeños movimientos circulares este es un pigmento prensado y entonces hay que aplicarlo así y wow tiene muy buena pigmentación pero bueno continúo ok ya así quedó nuestro primer lado del maquillaje y miren que bien pigmentó para nada parchoso es un tono difícil de manejar porque es un pigmento prensado entonces para mi manera personal de manejar estos maquillajes es así posicionándolo empacándolo y después difuminar los filos pero ahora me voy y yo ya había cogido producto me voy con el rosadito que es el moradito perdón que es canes y voy a hacer absolutamente lo mismo que hice con el rosado empacándolo despacio aquí sí difumino un poquito y lo voy aplicando los morados son tonos bien difíciles de crear entonces vamos a ver qué tal me va con él ok ya apliqué ahí el moradito voy a regresar un poquito a Bahamas y voy como a entremezclar aquí para que no se vea tan marcado el corte que haya una bonita transición wow me están gustando estos dos tonos así como para que se vea una transición bonita no tan marcada ok y así ya va quedando nuestro maquillaje miren qué bonita transición se logró el moradito está bien realizado no lo sentí parchoso como digo estas sombras no se pueden utilizar de la misma manera como se utilizan las demás sombras porque son pigmento prensado y estas en particular no están combinadas con talco entonces la difuminación como por ejemplo una sombra transición con estas no quedaría bien pero empacándolo en la fórmula en la forma que lo utilizo da este trabajo ahora me voy con una brocha así de difuminar y voy a coger cabana que es como un amarillo medio mostaza con una con muy poquita cantidad y voy a tratar de como difuminar los filos de las dos sombras para que no se vea tan marcado como se ve ahí entonces despacito esto esto si hay que tener bastante bastante paciencia yo siempre les digo el maquillaje es paciencia entonces vamos a difuminar ok ya difuminado lo que vendría a ser los filos voy a regresar a las brochas anteriores por ejemplo en este lado el tono morado canes y voy a como intensificarlo pero a la vez yendo difuminando lo que vendría a ser el piel y de la misma forma cogemos el rosado y intensificamos un poco ok así va quedando ya nuestro maquillaje me gusta como se colocó la sombra como se posicionó la intensidad de color pero si son sombras difíciles de trabajar pero es como les he venido diciendo no son sombras comunes son pigmento prensado ahora me voy por mi iluminador favorito que es el de Ofra con Niki tutorial y voy a aplicar aquí un poquito de este porque en la paleta no viene ninguna viene una sombra clara blanca mate pero no viene ninguna satinada como para hacer esto es un maquillaje dramático y necesita drama inclusive ahí entonces lo que voy a hacer es aplicar el iluminador que está aquí y después con una brocha limpia difuminó los filmos ok así ya va quedando nuestro maquillaje ahora lo que voy a hacer fuera de cámara es marcar el pliegue vamos a hacer un cut crease y regreso para ver con que otros tonos jugamos ok ya regresé con la cuenca marcada de esta forma media rara pero ahora me voy por este tono dorado que tiene nombre raro por ahí les aparece en pantalla el nombre y esa lo voy a aplicar en medio en el mero medio de lo que hicimos nuestro corte de pliegue ahora esta sombra está bastante chalky polvosa pero miren sin necesidad de mojar la brocha pigmento pero bueno vamos a aplicar esto en medio voy a regresar a la tono canning y eso lo voy a aplicar aquí en la parte de la V externa y difuminando un poco lo que es los filos a toquecitos simplemente a toquecitos nada más y lo mismo hacemos con el tono rosa voy a regresar al tono amarillo con toquecitos y difumin voy a tomar una brocha así biselada y voy a coger el tono que se llama mediterráneo que es este que está aquí voy a usarla como una especie de delineador pero déjenme mojar la brocha ahora lo que sí siento es que estas brochas satinadas se desmoronan bastante entonces son bastante chalky pero entonces hay que darle con mucho con mucho cuidado pero esa lo voy a coger aquí como un delineador bien bien pegadito a el crecimiento pero queda divino wow no sé si la cámara lo capte pero queda bien bonito y corta bien ahí ok y así va quedando más o menos nuestro maquillaje ahora lo que voy a hacer fuera de cámara es hacer todo mi rostro y regreso para trabajar la parte de abajo de nuestros ojos ok ya regresé mis consentidos como ven así va quedando el maquillaje en la línea del agua me puse un lápiz elastin drama de Maybelline que es este como es como un turquesa déjenme ver que tono es silken turquise entonces es un tono turquesa el que puse en la línea del agua ahora con una brocha detallada me voy por el tono Monte Carlo que es este que está aquí que es un rosadito y voy a difuminar la parte de aquí abajo ok ya aplicado ese tono rosado me voy por este tono que se llama state y ese voy a difuminar el filo del rosado hasta abajo y ahora con una brocha más detallada me voy para el turquesa y ese le voy a aplicar lo más lo más pegadito al crecimiento de mis pestañas para que juegue con el tono que puse en la línea del agua y si este no es un maquillaje para irse a Walmart es un maquillaje dramático para jugar y pues así ya va quedando nuestro maquillaje creo que lo único lo último que le voy a hacer al maquillaje irme de nuevo por el tono dorado y ese aplicarlo aquí en mi lagrimal este es un tono divino muy ay pero mire que bonito queda muy muy llamativo este tono me gusta y pues así quedó ya nuestro maquillaje fuera de cámara voy a hacer el resto de mi rostro incluyendo labial y pongo pestañas postizas y regreso ok ya regresé con mi maquillaje mega dramático terminado en mis ojos en los labios llevo una combinación de dos tonos que es el ultra satin 951 de color y en medio le puse este ultra metálico de color mismo que se llama a flitter y pues así quedó nuestro maquillaje dramático terminado así que vamos a presumir pues acabaron de ver nuestro maquillaje ya lo acabamos de presumir solo les quiero decir algo en la parte de aquí abajo le di un ligero cambio a la hora de antes de presumírselo cogí este tono moradito con una brocha bastante finita y traté de difuminarlo aquí para que se vea como más armónico el maquillaje porque yo me tomaba la foto y me sentía que algo le faltaba y con eso creo que dio el punto final ahora vamos a entrar en detalle de lo que pienso de esta paleta es una paleta bien realizada de eso no tengo duda está bien bonita me gusta la combinación de colores es divina el juego de colores no voy a decir que es algo que no tengo en otra paleta porque estos colores por ejemplo el morado lo tengo en dos paletas más como en el de el de Jeffree Star la Alien Palette y también lo tengo en la paleta de Sey en Sinner y en algunas de Juvia's Play pero es Anastasia Beverly Hills y uno siempre quiere tener la colección completa me gustaron lo que sentí en los tonos mates que trabajé pero y aquí viene el pero estos dos tonos son tonos un poco difíciles de trabajar que no se los puede utilizar con cualquier técnica creo que la mejor forma de utilizar estos tonos es como yo lo utilicé empacando y difuminando ligeramente los filos pero si lo van a utilizar tipo sombra de transición así les va a quedar el parchoso eso es un punto a considerar porque vendrían a ser tonos especiales para trabajar no difíciles pero si especiales que casi da lo mismo ahora entre los tonos satinados me gustan pero no me matan porque son tonos un poco chalky y a la hora de aplicarlo en el ojo si no has mojado la brocha eso va a volar para todas partes en lo personal no me gusta encontrar ese detalle en sombras satinadas o metálicas y esta la tiene no son difíciles de trabajar no necesitan ni siquiera el dedo para llegar a tener la pigmentación deseada pero si hay que tener en consideración que vuelan un poquito entonces mejor creo que sale mojando la brocha para que no vuele utilicé 8 tonos de la paleta y me gustó cuánto le doy a la paleta no puedo darle un 10 porque tiene ese puntito de los tonos satinados pero le doy un 9 es una paleta bien realizada bien bonita pero con esos puntos a considerar es un imprescindible no hay paletas coloridas como las de lluvias plays que no tengo el problema de que por ejemplo las de lluvias plays no puedo decir no estas solamente las puedo utilizar así porque de otra forma me parchean cuando no es así las de lluvias plays puedo utilizarlas como transición como lo que sea y no las voy a sentir parchosas como en el caso de esta paleta pero es una paleta bonita y si eres fanática de las paletas de Anastasia Beverly Hills esta no puede faltar en tu colección ahora si ya las tengo todas porque tengo hasta Sultry y esta está bonita no me arrepiento para nada de haberla comprado y me gusta que se fueron a los colores muy bonita y la polvosidad nada del otro mundo nada que no hayamos visto en paletas de Anastasia Beverly Hills Mother Renaissance es la favorita de todo el mundo y es parchosa esta paleta me gusta en definitiva si ya vieron mi calificación pero en fin eso fue el video tutorial de hoy espero haber sido lo más específica posible y haberles traído un maquillaje con una técnica que se les haga muy más fácil utilizar estas sombras a mí me gustó el maquillaje medio loco que me hice pero me encantó pero bueno eso fue todo por el video de hoy si te gustó esta reseña Swash y tutorial rapidita no te olvides de regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te olvides irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marijaco pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides irte suscribiendo dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te dejo el link a mi último video de belleza y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos videos nuevos y yo me despido de ti diciéndote todo pero todo pero toditito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande bye mis consentidos y un beso muy bien y un beso muy bonito Gracias.